La señora Presidenta de la República, señora Mara Castro, participa en la inauguración del Salón Magno del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y a continuación nos enlazamos para presentar y escuchar su discurso. Mara Castro, un fuerte aplauso para ella y bienvenida. Muchas gracias. Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Lobando, secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro, alcalde del municipio del Distrito Central, Jorge Aldana Bardales, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, doctor Dante Mossi, secretaria de Estado en el despacho de Finanzas, Rixi Moncada, secretario de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia y de Centralizados, Tomás Vaquero, secretario de Estado en el despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, directora por Honduras, Belinda Martínez, presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, Marcio Sierra, vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, miembros del Gabinete de Gobierno, diputados al Congreso Nacional, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, personal del Banco Centroamericano de Integración Económica, representantes de las distintas instituciones financieras del país, invitados especiales, prensa hondureña, buenas noches. Gracias, señor Dante Emosi, a sus gobernadores, a su directorio, por la invitación para la inauguración de este extraordinario edificio del Banco Centroamericano, el que estamos seguras y seguros será de una gran utilidad para el banco y para la sociedad centroamericana. El Banco Centroamericano tiene un merecido reconocimiento como organismo financiero internacional y las actividades de proyectos, de crédito, de inversión y desarrollo ya forman parte de la historia de progreso de nuestros países. Mi gobierno, junto al pueblo hondureño, hoy enfrenta los desafíos a que nos somete el grosero endeudamiento de la última década, el flagelo del narcotráfico y la corrupción de las redes público-privadas. El crimen organizado y la corrupción permearon las élites de cuello blanco y las estructuras del Estado, incrementando la pobreza, la violencia y generando gigantescas caravanas de migrantes. a esta difícil realidad. Debemos de sumar los efectos del capitalismo y la inflación generada por la guerra de Ucrania y el modelo neoliberal que privatizó la mayor parte de las empresas del Estado. Aeropuertos, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, servicios de salud, entre otros. El pueblo hondureño está convencido que el mejor camino para enfrentar estas injusticias es desarrollar un modelo económico alternativo que fomente la producción nacional y la formación de un Estado socialmente justo, libre y democráticamente que brinde seguridad jurídica y que genere el clima de inversión, generación de empleo y desarrollo equitativo. Mi gobierno sigue cumpliendo el plan de desarrollo que ofrecimos en campaña. En año y medio de la refundación del país reconstruye las finanzas públicas, elimina los corruptos fideicomisos como el tazón de seguridad y del registro vehicular y capitaliza con transparencia la caja única del Estado. Subsidiamos la energía eléctrica para los más pobres, el transporte y los combustibles. Potenciamos la protección del medio ambiente con programas de reforestación y con tres batallones verdes. Con la apertura de Banadeza potenciamos la producción agrícola, bono cafetero, ganadero, tecnológico con semilla y fertilizantes para cientos de miles de productores del campo. Abrimos ventanilla de crédito a bajos intereses para millares de viviendas. Creamos el programa de la red solidaria para atender la extrema pobreza, el bono de la tercera edad, discapacidad, becas para nuestros niños, niñas y estudiantes. Estamos construyendo carreteras que estaban gran parte de ellas abandonadas, bordos y con las municipalidades, caminos productivos y la reparación de doce mil escuelas en Franco de Terioro. Con gran esfuerzo estamos en el proceso de recuperación de las empresas del Estado que fueron desmanteladas y privatizadas. Con la Secretaría de Seguridad, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Estado de Excepción hemos logrado disminuir los índices de homicidio en más de un quince por ciento. avanzamos en el control de los centros penitenciarios desde donde se operaba el crimen organizado. Con respeto, con dignidad y también con respeto, abrimos nuestras fronteras al mundo y nuevas relaciones internacionales con la República Popular China. Diversificamos las fuentes de financiamiento con el CAF y hemos elevado solicitud de financiamiento para proyectos del nuevo Banco de Desarrollo del BRITS. con todos estos resultados el Fondo Monetario Internacional ha reconocido el avance de nuestras políticas económicas, monetarias y la disciplina fiscal. En enero del 2024 asumo la presidencia pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe CELAC, donde estoy segura que contaré con el respaldo del pueblo centroamericano para defender estos principios que hoy nos unen. Para lograr estos objetivos que he mencionado y asumir los retos de la coyuntura actual es necesario combatir la corrupción de frente. Las fuerzas conservadoras están unidas para sostener la impunidad y evitar el nombramiento de un nuevo fiscal general. En el Congreso Nacional no se debe de impedir el avance de la transparencia y el combate a la corrupción, porque esto es un flagelo grave para Honduras. Las mismas fuerzas conservadoras que han empobrecido, corrompido y endeudado nuestro país controlen el Congreso Nacional e impidan el combate a la corrupción. Previendo esta situación en el Congreso Nacional, desde el inicio de mi gobierno aprobamos junto al presidente del Congreso Luis Redondo y los diputados y diputadas el decreto legislativo 4 20 22 que crea la Comisión Internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras. La Sisi viene y es una ley de la República de Honduras. Para terminar quiero referirme a los gobernadores y los directores del Banco Centroamericano que se aprestan a un proceso de selección del nuevo presidente que asumirá funciones a partir del primero de diciembre. El BESIE es el Banco de Centroamérica. Los cinco socios fundadores tenemos el 51 por ciento de las acciones y debemos de responder a las necesidades de desarrollo de los países fundadores y los países socios extrarregionales. a quienes agradecemos su compromiso con nuestra región y su particular apoyo a los proyectos en algunos casos tiene otro tipo de condicionamientos que hace más difícil el acceso. quiero aprovechar la solemne inauguración de este salón magno y de este nuevo edificio para ratificar y valorar la confianza en la dirección de la política económica y financiera que he depositado en la abogada Rixi Moncada gobernadora del banco al igual que nuestra ministra de finanzas al igual que ministra de finanzas como también a la presidenta del banco central rebeca santos por la invaluable labor que realizan como mujer me siento muy orgullosa a la directora del banco centroamericano muchas gracias al igual que a Marcio Sierra de la comisión de banca y seguro y al doctor Hugo Noé Pino muchas gracias nunca olvidar que somos resistencia muchas gracias gracias